Bueno amigas y amigos, una disculpa, la verdad es que la transmisión está un poquito difícil, están las redes muy muy cargadas la verdad, ni siquiera por la red de 5G que supone que está menos saturada, pues se puede transmitir en vivo, estos son videos grabados, los vamos a ir subiendo, pero vamos a seguir capturando algunas impresiones, vamos a ver. Buenos días, ¿dónde viene el presidente? Pues todavía no lo he visto, yo tuve que llegar aquí por el metro Juárez, ¿de dónde nos visita usted? Yo vengo de aquí de la Ciudad de México desde el 88, ¿desde el 88? Allá del famoso Faro de Concaro Salinas de Gortari, desde el Frente Democrático Nacional, ¿de qué alcaldía viene usted? De Benito Juárez, ¿la que es panista? La que es panista, sí. ¿Y usted quién lo acarreó? A mí me acarrearon, acá mi vieja. Oiga, ¿qué piensa de esa gente que dice que todos los que estamos aquí somos acarreados? Bueno, ¿qué te puedo decir? No se puede argumentar la mentira con otra. Por ahí el periodista Darío Celis en El Financiero dijo que 250 camiones por entidad federativa por cada estado de la república, ¿qué le diría usted al señor Celis? Qué bueno, chayotero, ¿qué te puedo decir? No tienen ni idea, deberían de venir para que vean lo que es la gente. Te lo digo yo desde que soy adolescente, ahorita que ya soy adulto, la gente siempre está con él. Ahí está. Ve el metro, a ver cuántos camiones hay ahorita y ve el metro, ve el metro y algo. Así es, sí, yo vengo del metro, precisamente. Todavía no pasa el presidente, el presidente está allá atrás, ya está lleno el zócalo. Ahora, usted que viene desde la lucha ya de antaño, del 88, ¿qué es lo que usted ha visto que ha cambiado de aquel tiempo a ahora? Más participación de la gente, más procesos de politización de la gente, más confianza y más proyecto. Oiga, ya por último, ¿qué le parece la dictadura? Pues muy planta, como decían. ¿Verdad que sí? Tenemos un dictador muy chafa. Sí, 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 muy manipulador. ¿Cuál es su nombre, señor? ¿Cómo se llama? Fernando Silva. Mucho gusto, don Fernando, gracias. Pues ya aquí lo tienen, amigas y amigos, una persona que viene desde la lucha, ya hace muchos años, de la lucha del 88, ¿qué dice? Aquí tenemos, yo no vine por la trata, yo vine... ¿De dónde nos visita? Tranepantla, Estado de México. ¿Y usted quién lo acarreó, oiga? No, ¿qué pasó? Yo no vine por mi torta, vine por mis huevos. Así es, oiga, andan diciendo que se están acarreando gente con 250 a 500 camiones por cada Estado de la República. ¿Qué le diría a esa gente? No, que estoy chismosa, son los derechistas. ¿En el financiado, digo, el financiero salió? Ah, es oscuro. Esos países que no quieren, de la derecha que no quiere a Obrador. Es el mejor presidente de México. Ahora, de lo que ha hecho en este sexenio, lo que va del sexenio, ¿qué es lo que más le ha gustado? No, no, de 4 años, lo que el PRI ya se lo hicieron en 70 años, lo que hacen ahorita, y Obrador en 4 años se está demostrando. ¿Cuál es el cambio que más, ahora usted dice, esto se ha cambiado bastante? Ahí tenemos en la refinería, el apoyo, el aeropuerto, todo el tabaco, la gasolina. La construcción de infraestructura, como dice, todo lo que no hicieron estos en 80 años, él lo está haciendo en... En 4 años, en menos 4 años. Así es. ¿Y de dónde viene el presidente? Yo vengo de ahí, del Estado de México, soy de Sin Línea MX y Crítico Político Oficial. Claro que sí. ¿Cuál es su nombre? Chalío. Mucho gusto, que tenga buen día. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos. Estamos aquí en esta fiesta cívica. A toda la bola de acarreos. Ajá, sí, cómo no. Buenos días. Hola. ¿De dónde nos visita? De La Paz, Estado de México. ¿No quiero...? ¿De La Paz? Ah, de Baja California. No, de La Paz, Estado de México. Ah, allá por los reyes. Ándale, los reyes. ¿Y usted quién la acarreó, cuénteme? No, pues aquí no nos acarreó nadie. Venimos porque estamos convencidos de que tenemos que seguir por el camino de la transformación. No vamos a dejar que los mismos de siempre engañen a la gente. Oiga, dicen que andan acarreando gente de a 250 caminos por Castro de la República. ¿Qué le diría a esa gente? Pues que se informe bien. Porque aquí está gente que tiene memoria. Y la memoria no tiene precio. Y nuestra dignidad no tiene precio. Oiga, ya por último. ¿Usted está de acuerdo en seguirle pagando a Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, un sueldo de a 200 mil pesos o más? No, que se vaya al diablo él y todos los que son rateros como él. Así es. Muchas gracias. Hasta luego. Pues ya lo tienen, amigas y amigos. La gente pues está a favor de las reformas. Está muy contenta por la construcción de infraestructura. Tenemos gente que ya ha compartido su experiencia porque viene de los años de lucha con el señor presidente de Códoba. Un señor que viene desde la lucha del 88, ni más ni menos. Así que no se dejen engañar. Vamos a cortar tantito esta transmisión. Vamos a estar subiendo clips de a 3, 4, 5 minutos para que no sea tan pesado para ustedes ver la transmisión larga y también para que no sea tan pesado irlos subiendo a nuestros canales. Que tengan muy buenos días. Y que vean la 4T. Vamos por los dos años que faltan en esta administración. Síganos en nuestras redes sociales y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Crítico Político Oficial y Sin Línea MX, a todas nuestras redes sociales. Vale pues, estamos en contacto.